¿Quién quiere helado? ¡Ay, helado! ¿Quién quiere helado? Vení a este helado porque ahí le haces doble. ¿Quién quiere helado? ¡Sí! ¿Quién quiere helado? ¡Yo! ¿Quién quiere helado? ¡De helado! ¡Ay, qué rico! Con la lengüita así. ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Cállate! A ver. ¡Muy bien! Bien, nada, no, estira las patitas. ¡Qué bien! Sí, porque se piensa que va a poder hacer lo mismo sin de tal va vida. ¡Ay, sí! ¡Despacito! ¡Despacito! Ya hace lo que quiere. Y porque ahora se dio cuenta que con eso se puede quedar sola. Con el otro es mejor todavía. ¿Qué? ¿Ya te molestó? ¡Despacito! 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 Mira, acá aquí están, acá ella y ahí yo. No se puede ir para adelante. Sí, después... ¡Despacito! 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 Habla por teléfono con papá. estás loca estás loquita estás loquita estás mirando listo tranquila qué hacemos qué está mirando entraste en mi facebook que eso no se hace es un delito qué lindo es no me vas a pegar no mamá me pareció que me estabas pegando no me vas a pegar mamá 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 qué querés que haga qué hago en qué mano está cómo se hace a ver en qué mano está en qué mano está en esta o en esta en esta o en esta acá acá no está no está a ver en qué mano está viva ahora dónde está acá 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 qué querés que te haga de nuevo papá cómo se hace qué querés que haga qué hago acá ¿o viste el video? en qué mano está en qué mano está otra vez ¿en qué mano está? ¿en qué mano está? ¿dónde está? ah y ellos también cierran los punitos a ver cerrá a ver yo te adivino dónde está poné así mirá así cerrá así cerrá así mirá cerrá las naranjas a ver en qué mano lo tiene en esta no no ella quiere ir entonces ¿dónde está? ahí está